Aaron fue encontrado sin vida y el corazón de su hermano Nick Carter está roto, el integrante de la mítica Backstreet Boys lanzó un mensaje que desvela todo el dolor tras la pérdida, que no sería la primera de este tipo y que además arrastra muchos años de sombras de una relación que no siempre brilló. Ambos brillaron en la década de los 90, con apenas 10 años el pequeño Aaron hizo de telonero en la banda de su hermano que no solo significó un antes y un después en los escenarios norteamericanos, sino que significó para él abrirse a un mundo desconocido y apabullante para la edad que tenía. Tanto así que, gracias al impulso de Nick Carter, el pequeño vendió más de un millón de copias sin haber llegado a la pubertad. Un diagnóstico cruel lo mantuvo sumergido en las sombras durante años, a Aaron parecía de esquizofrenia, bipolaridad y depresión, cuadros mentales difíciles de superar, mucho más en ambientes cargados de ansiedad como lo son la música y los escenarios. Ya en la familia del Backstreet Boys sabían antecedentes pues los hermanos Carter presenciaron la muerte de Leslie, con apenas 25 años por causas relacionadas a los padecimientos que heredó el cantante que ahora le acompaña en el más allá. La noticia que confirmó el fallecimiento fue comunicada por el medio americano TMZ. En parte, la última escena fue descrita así, el joven de 34 años fue hallado ahogado en su bañera, luego de que una llamada alertara a los cuerpos policiales en horas de la mañana del pasado sábado 5 de noviembre, en la ciudad de Los Ángeles, donde él y su familia residían. Nick Carter fue de los primeros en reaccionar con un mensaje en sus redes sociales que se traduce como, Mi corazón se ha roto hoy. Aunque mi hermano y yo hemos tenido una relación complicada, mi amor por él nunca se ha desvanecido. Siempre me he aferrado a la esperanza de que hay, de alguna manera, algún día encontrar a la forma de emprender un camino saludable y la ayuda que tanto necesitaba. A veces queremos culpar a alguien o algo por una pérdida. Pero la verdad es que la adicción y la enfermedad mental son los verdaderos villanos aquí. Con estas sentidas palabras, el integrante de la banda se despidió de su hermano, en un clima tenso para la familia, debido a las últimas palabras de Aaron en sus redes sociales, en las que acusó a miembros de la familia por daños psicológicos y físicos, entre los implicados resonó el nombre de Nick. Una despedida que, sin dudas, rompió al cantante, semanas antes de que la banda se prepare para dar varios shows por Navidad. Nació en Tampa, Florida, en 1987 y a los 10 años tuvo el golpe de fama que lo acompañó durante toda su vida. En su camino de éxitos y glorias tuvo que pasar varias veces por centros de rehabilitación debido al diagnóstico mental que padecía, en uno de los mensajes más turbios que compartió en sus redes. Aaron dijo, he pasado los últimos 15 años de mi vida yendo a terapia por abuso y violación. Que las palabras de Nick se cumplan y que si su hermano pueda, finalmente, descansar.